Puse tus palmas Aleluya Gloria a Dios Si Señor Dios guarde En su sangre Hasta el día En que lleguemos A la patria Hoy estaré Con Jesús El salvador Al vivir Que subiré A los pies De nuestro salvador Todo Reunido Estaremos Un rey De nuestro Reunido Santo es el nombre de Jesús Algún día estaremos contigo Señor Eso es el anhelo de mi corazón Dios Dios No guarde en su santo amor Hasta el día Díselo 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 Te amo Señor Te alabo conmigo Mi alma te alabo, Señor Levanta tus manos, levanta tus manos Cuantos quieren adorar a Dios, cuantos quieren adorar a Dios